En Cali, valoramos lo esencial. Durante 79 años, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos se ha dedicado a brindar oportunidades de habilitación y rehabilitación a niños con discapacidad visual y auditiva desde edades tempranas. Para estas madres, el Instituto ha sido un apoyo para sacar a sus hijos adelante. El Instituto es todo, porque aquí, aparte de eso, hay psicología, hay terapia ocupacional, es un trabajo muy integral. Bendecida de haber llegado acá, porque eso nos ayudó a que nuestros hijos salieran adelante, pese a su condición de discapacidad visual, baja visión y trastorno motor. Es por eso que anoche se llevó a cabo el evento Luz en la Sombra y Palabra en el Silencio, donde se presentaron distintos testimonios de estudiantes que pasaron por la institución. En la actualidad tenemos 140 niños que están siendo beneficiados con sus familias de estos programas. Gracias al apoyo de la comunidad, los empresarios, el gobierno y profesionales de medicina, la institución atiende mensualmente un promedio de 16 mil personas.